¡Suscríbete al canal! 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 Amén 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 Cuando se ha faredes, se ha preguntado No, 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 no Entonces, se ha preguntado Que el Señor de la Nubia Señor de la Nubia Hoy hemos visto una cosa muy buena Que nos ha dicho En este video, el Señor Que el Señor de la Nubia Que el Señor de la Nubia Mujem el Señor de la Nubia Que el Señor Que el Señor de la Nubia Y el Señor de la Nubia Que el Señor de la Nubia Que el Señor de la Nubia No pate y en su que los demás se acuerdan de que los hombres se acuerdan de que la gente dijo que los hombres que Dios te ha bendecido, pero si no te quiere decir que Dios te quiera, que cada uno de los musulmanes y afer del balón y aferno, hay un hombre por lo de los farcados. Esto es un farcados que la gente se ha bendecido a la la que Dios que si es un maldés, que si es un maldés, que si a.s.m. Que si es un maldés, que si es un maldés, que si es un maldés, Entonces, todos los días de la vida de la vida de la vida Ahora, si surge, ¡ahora! El!! ¡Gracias! para mantener un hombre en contra de que no se guarde bien el hombre de que el hombre tiene que no se guarde pero después de que él se guarde si hay un hombre que no uno de que no se guarde ni culpable por eso suerte no hace ahora, el uso de que los casos de peor en los casos de que los casos de la peor en los esperados pero no es fallible, por eso a mío, el maestro, el doctor al doctor, lo que si todo el se tiene cuidado de que si es un pacificador de peor en un jugador, pero lo que todo el mejor está por eso, que lo que sea que hay que sea fácil de peor, pero lo mucho más fácil de hacer Ya no. y y que se descansemos en el abierto de la vida, de la vida de la vida, de la vida de la vida, de la vida de la vida. ¿Qué es lo que hace? y dos mítos que hay muslim para estudiar. esto es un tratado de un tratado, pero hoy el tratamiento de desgrado y desgrado y desgrado y desgrado de dejarse estar en el tratamiento es un tratamiento. ¿Cómo se siente que hemos un año por un año que muslim se haya visto? ¿Cantan de cuántos de ver el aspecto, que yo quiero que no se quiera que no se quiera que no se quiera que buena gracias que en la vida en la vida en el caso de que el Señor Jesucristo es lésino que reforma el ha dicho que hay dos sonnats, uno es responsable de la enative crosshalla que estudian natural de un testaremos con respecto a la nuestra たいa persona que son ... que las 2 patrones de Al Cannes entrando se déjala también lo que ha que sea que desde este Pujernas y cobrada ya que tiene rara aquí en la parte de en el que se tiene 3 días tiene que en realidad y luego el cual es el arido aí te ihopo le asunto se reyó y el arido le asunto se reyó y el arido entonces pregar la gente ahí porquesta que se reyó que dos y dos sonidos. El aprendizaje del aprendizaje es un alido. Y el aprendizaje del aprendizaje. Así que los aprendizajes de dos sonidos se pueden hacer una obra de los ámbitos. Fue un aprendizaje de la vida. El aprendizaje de un aprendizaje es un aprendizaje de un aprendizaje de los aprendizaje. ¿Qué? ¿Todo el rako de. ¿Qué? ¿Todo el rako de? ¿Todo el rako de? ¿Ea el rako de? ¿Eso lo hace al rako de. O que si es el rako de? O, ¿no es cuál tiene que hacer de? Como porque el rako de un raro en rato, son 20 rako que no se puede hacer mas una vez higher. Lo en Marketing para no se puede hacer algo. Si, ¿no es cierto? Pero con el rako de un raro, son son 20 rako de un rato en rato. ¿Has un raro cuando sin miembros de? ¿¡Densé! ¿Por qué se puede hacer el tránebre? Pero no le tránebre de la piel del tránebre. En ese tránebre de la vida. Si la tránebre de la faceta, entonces le tránebre de la vida. ¿Eso el tránebre de la vida en el tránebre? ¿Puedes en cuenta que la importance de la vida también? Ya está en el tránebre del tránebre de la vida. La vida en el tránebre es el tránebre. pero no hay niña, no hay niña, pero no hay niña. Este es el hombre que le ha dado y no tiene nada de comer y no tiene nada de comer. Tiene que mantener la vida de comerse. Por eso, si se crea, el envíeo de ser como si es el día 9, 10, 11 de diciembre, a partir de la vida, se la vida de comerse de comerse y el día de comerse de comerse. Y el día de comerse de comerse de comerse. si se haría her system de comer una sola si vamos a escuchando el que se haría independiente si hay alguien que es mejor que no se haría entonces ya tiene que obliguezse que no se haría la gente sin la de abrir ¡Ahí es mucho que no se haría pero no se haría ir a favor así la verdad está el fin aado si se haría la vida en al-coba se haría cuánta cada un darías y ayer se ha que ellos se hacen como abadad que ellos se hacen que que ellos se salen de un tiempo y algunos de los que se hacen y que ellos dicen que ellos mismos que tienen que comerse solo en su nuttión que el puerto de la vida de los que los que el puerto de los que no han hecho por eso se han comentado que los que los quehamos sonnato de la vida de los quehamos entonces los que los quehamos en el mundo de la vida Gracias por ver el video. 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 Gracias. As-salamu alaykum.